Ante el ingreso del invierno al territorio nacional, el doctor Carlos Cruz, director de salud del Ministerio de Salud, brindó algunas recomendaciones para evitar contraer enfermedades de la temporada. Ahora que llueve, si habían tapas y estaban, si habían recipientes en el patio y estaban secos, ahora se llenan de agua y el riesgo es mayor. Entonces tenemos que cuidar nuestros patios limpios. El Ministerio de Salud se visita a las casas, revisa los patios, fumiga, pone el BTI, que es un narvicida biológico para matar las larvas de los mosquitos y da consejos a la familia. También fumigamos las casas, ¿verdad? Para matar los mosquitos adultos. Esto, decíamos nosotros, se hace en verano, pero en invierno se intensifica porque tenemos mayor posibilidad de tener criaderos llenos de agua. Aquí lo importante es no tener recipientes que acumulen agua en nuestros patios, en nuestras casas. Como les decía, el agua que ocupamos, mantenerla tapada para que no entren los mosquitos y no pongan los huevos. Inicialmente los huevos los ponen en la pared del recipiente y por eso es que ustedes miran ahí en una... Como en una esquina. Como en una esquina y se cepillan. Entonces luego, en el transcurso del tiempo, del huevo salen estas larvas y de estas larvas salen los mosquitos. Ya están cerca de salir los mosquitos porque eso es el Aieptis que transmite el dengue. En esta época de lluvia, recordemos que se dan condiciones favorables para la reproducción de las moscas a partir de la basura. Entonces, en las basuras tenemos que tenerlas acopiadas y tapadas, ¿verdad? Para evitar esta producción de mosca. Una de las medidas, yo les decía antes, más efectiva para muchas enfermedades es el lavado de manos frecuente. Porque es a través de las manos que nosotros podemos adquirir virus de la gripe, el virus de la COVID, las diarreas y las parasitosis. Entonces, el lavado de manos que nosotros hemos estado impulsando a toda la población es una medida no solo para la COVID, sino para todas las enfermedades. Antes de la COVID, nosotros decíamos, lavémonos las manos para evitar las enfermedades respiratorias, para evitar las enfermedades diarréicas. Entonces, el lavado de manos es fundamental. En el reciente informe sobre epidemiología en Nicaragua, el MINSA había registrado un aumento sobre los casos de dengue, por lo que las autoridades recomiendan continuar implementando medidas que eviten contraer dichas enfermedades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.